El plazo que tiene en Cifre, por si acaso es de la Cifre de la Congreso de la Ciudad del Alto, que se ha realizado el pasado 3, 4, 5 de mayo en la Ciudad del Alto, y nuestro Cifre tiene 7 días para presentar su informe. Es decir, empezó el pasado lunes 6 de mayo y termina hoy 14 de mayo para que elabore su informe y posterior a esta fecha tendría que presentar a la sala plena ese informe de esa supervisión. Si se lo ha hecho bien, si se lo ha hecho mal, lo sabremos en su momento. ¿Pero hoy día vence el plazo entonces? Hoy vence el plazo, según el reglamento. El lugar desde ayer, desde las 11 de la mañana hasta esta hora, hasta las 8 y media de la mañana, creo que ha sido muy agotado el tema, el diálogo con los ANH que estaban aquí, los directores nacionales. Bueno, pues, hemos podido entrar a un acuerdo con largos debates. Bueno, pues, gracias a comprensión también de mis subcentrales, gracias a comprensión también de nuestros directores nacionales, gracias también al apoyo de los dirigentes departamentales como regionales, sí hemos podido entrar a un acuerdo. Hemos logrado firmar un documento en esos momentos. Creo que sí, estamos terminando con eso el problema que estaba trayendo hace dos meses. Sí, cansable, a veces estábamos exigiendo a las del ministerio también. Bueno, pues, con esto yo creo que nos vamos a quedar conformes, estamos conformes y estamos muy de acuerdo que no se ha firmado todo el compromiso y la acta que tenemos. Sí, en ese momento el bloqueo de caminos se levanta, se levanta porque ya hemos firmado ya todos los acuerdos que hemos tenido, los trabajos de los subcentrales, de los seis subcentrales de la provincia, se despeta, ellos han trabajado toda la noche, ayer todo el día, toda la noche, incluso ya hayamos firmado el acuerdo, bueno, pues, ahora se levanta el bloqueo de caminos. ¿Cuántos puntos bloqueos había? Don Samuel decía el domingo, ¿cuántos puntos bloqueos había? Bueno, pues, en la provincia había tres puntos de bloqueo, había en Mairana dos partes y Pampa Grande. ¿Quedan conformes ustedes con este acuerdo, don Samuel? Así es, así es, así es, por eso lo hemos firmado también todos los seis subcentrales han peleado, han luchado, han entrado a un acuerdo, están conformes, por eso se firman los acuerdos.